Recordar la fe de San Romero y la fuerza que encontró en la Eucaristía es lo que tienen presente los salvadoreños que domingo a domingo visitan a cripta del primer santo de América ubicada en la Catedral Metropolitana de San Salvador. La devoción hacia Monseñor Romero, porque ahora es un santo, es bien importante tenerla ya que la fe la tenemos puesta en él por el modelo que fue aquí en El Salvador. Y es bien importante pedirle a él en este tiempo, ya que entramos en cuaresma, pedirle esa bendición, ese cambio para todas las personas. Sobre todo lo hacen para conmemorar su martirio. Este 24 de marzo de 2020 se cumplen 40 años que San Óscar Arnulfo Romero fue asesinado por un escuadrón de la muerte, mientras oficiaba una misa en el Hospital de la Divina Providencia de la Colonia Miramontes de esta capital. Monseñor Romero fue arzobispo de San Salvador en aquellos tiempos más oscuros y más difíciles de nuestra tierra, durante los años más oscuros, durante la guerra, la sangrienta guerra civil. Monseñor Romero fue uno de los defensores de los derechos salvadoreños y yo como joven lo he aprendido a conocer en mi vida. San Romero de América es conocido por su lucha en el país, lo que ha llevado que hasta turistas internacionales visiten su cripta y se pongan de rodillas para que el primer santo de El Salvador interceda por sus milagros. Yo vengo de Hipala, pertenecemos al municipio de Chiquimula, con el deseo de conocer aquí por primera vez, por medio de que Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un valiente hombre, ¿verdad? Yo no solamente a su gente, sino también a su país, dando la vida y ahora pues quisimos venir a visitar su tumba. Recordemos que San Romero fue canonizado después de un largo proceso y que el Papa Francisco decretara que efectivamente fue asesinado por odio a la fe y aprobara la declaración de martirio. Es una vergüenza para el país que se haya hecho justicia ya espiritual, la justicia de Dios, la justicia de la Iglesia y que no se le haya hecho justicia política aquí en nuestro país porque fue asesinado injustamente. San Romero de América, el voz de los sin voces, fue canonizado en el Vaticano en octubre de 2018. Su legado y martirio ha dejado un sinfín de llantos y lucha para que se haga justicia sobre este hecho histórico que vivió El Salvador en la década de los 80. Con imágenes de Erick Alfaro, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.